... Buenas tardes, aquí estamos un día más en la sala de prensa del Arcángel... ...y como cada semana nos toca escuchar las palabras de uno de los protagonistas... ...uno de los chicos de la primera plantilla del Córdoba... ...en este caso será Aitami Artiles... ...uno de los defensas, el que estuvo en el eje de la zaga el otro día... ...en el partido frente al Rayo Vallecano en el que el Córdoba conseguía... ...esa victoria importantísima frente al líder de esta segunda división... ...de esta liga 1-2-3, decíamos que no tiene ese chute de energía... ...aparte de esos tres puntos, pero que hay que refrendar... ...y los chicos ya tienen puesto en la mente ese próximo compromiso... ...del próximo fin de semana, ya saben, frente al Almería... ...rival directo, final de nuevo de las finales, los chicos... ...el otro día decía Luis Vallejo que nos queda una bala... ...hay que gastarla en este partido, delante de un Arcángel... ...que nos da gente escuchando las palabras de Aitami... ...que comentan que no va a ser definitivo, pero si es el partido... ...pero si es el partido que se estaba esperando... ...lo que te decía, 18 finales... ...pero sí, posiblemente y analizándolo bien... ...creo que es el partido más importante de la temporada... ...un rival directo... ...en la situación en la que llegamos... ...dependiendo de nosotros mismos... ...nuestro estadio, nuestra gente... ...necesitamos, ahora mismo necesitamos... ...que ya lo tenemos, pero... ...necesitamos que más que nunca la gente... ...el domingo no esté hasta los 90 minutos... ...animando sin parar, porque creo que... ...que es la... ...el partido, es la gran final, como tú dices... ...después quedan dos partidos más, pero... ...pero que es el partido más importante de la temporada, seguro... ...el otro día, viendo el... ...Almería-Granada, se pensaba que quizás... ...queríamos que empatasen, que perdiesen... ...pero... ...pensándolo bien, quizás vino bien que el Almería ganase... ...porque pueden venir con un pequeño margen de error... ...bueno, oye... ...¿cómo pasó? Yo pienso que... ...hubiera sido mejor que... ...que hubiesen perdido, pero... ...pero bueno, esto es así... ...al final... ...nadie daba... ...por nosotros nada... ...porque ganáramos en Vallecas y ganamos... ...lo mismo pasó con el Barça B en Gijón... ...y está muy complicado... ...es difícil de hacer números porque... ...cualquiera puede ganar cualquiera... ...vimos que el Sevilla Atlético le gana al Nasti... ...que no se estaba jugando nada... ...y esto es... ...que te miras la clasificación... ...todo el mundo tiene opciones de... ...de cualquier cosa... ...de estar en play-o, de ascender directamente... ...entonces... ...eh... ...nosotros no hemos tomado... ...eh... ...eh... ...cada partido pensando en nosotros... ...pensando en... ...en lo que tenemos que hacer... ...y... ...y sabiendo que... ...que lo tomás partido puede... ...puede pasar de todo... ...tenéis... ...le pregunté... ...ayer a tu compañero... ...abesos viejos... ...le preguntan ahora si... ...temen que la Almería... ...venga muy conservador... ...muy echado atrás... ...esperando los contragolpes... ...y pensando que el empate... ...podría valer... ...no sé cómo vendrá la Almería... ...pero nosotros... ...vamos a salir a ganar... ...eh... ...quizás... ...fuera de casa... ...eh... ...eh... ...yo a lo mejor esperándoles un poco... ...pero en casa... ...nosotros... ...el Córdoba... ...va a salir a... ...a tener el balón... ...a atacar... ...y... ...y que ellos... ...se intenten defender como puedan... ...nosotros vamos a plantear el partido... ...de esta manera... ...estamos en casa... ...eh... ...eh... ...hemos pasado un año... ...muy duro... ...jodido... ...eh... ...estamos ahí... ...estamos todos muy ilusionados... ...estamos todos muy contentos... ...y... ...y la gente viene aquí... ...a ver un Córdoba... ...que va a por... ...a por el Almería... ...y así va a ser... ...ahyer no... ...no participaste en la sesión... ...ahyer no estuvo en el entrenamiento... ...no le pregunto... ...todo bien... ...todo perfecto... ...sí... ...ahora vamos... ...prácticamente la última semana... ...de lo mismo siempre... ...eschar el cerrojo a la... ...a la portería... ...lleva el equipo marcando 15... ...jornadas de forma consecutiva... ...sería clave el dejar la portería... ...a cero... ...sí... ...esa... ...esa historia de dejar la portería a cero... ...es lo de siempre... ...si dejas la portería a cero... ...tienes... ...vas a sumar, ¿no?... ...eh... ...nosotros intentamos siempre... ...por todos los medios... ...dejar la portería a cero... ...eh... ...defender bien... ...eh... ...y esto no es... ...no es que... ...nosotros queramos que nos marquen, pero... ...eh... ...intentaremos como siempre... ...iremos a... ...a intentar defender bien... ...pero... ...pero bueno... ...este partido si al final... ...nos meten tres... ...y nosotros metemos cuatro... ...es lo importante... ...y ahora son los tres puntos... ...está claro que... ...que... ...que... ...dejar la portería a cero es importante... ...pero... ...lo importante es ganar... ...¿y crees que de los equipos que estáis luchando... ...le preguntan si cree que... ...de los siete equipos que están luchando por no defender... ...el Córdoba es el equipo que está más fuerte psicológicamente? ...no sé... ...y yo pienso que... ...que a lo mejor que el que tiene menos miedo... ...posiblemente seamos nosotros... ...porque llevamos todo el año en la misma posición... ...bueno... ...hemos avanzado un puesto... ...o desde que yo llegué... ...eh... ...el que menos miedo tiene... ...somos... ...es el Córdoba seguramente... ...porque... ...llegamos jugando... ...en descenso muchísimo... ...muchísimo tiempo... ...quizá... ...hay equipos que no han tocado el descenso... ...pero... ...pero están cerca... ...eh... ...nosotros... ...como te dije antes... ...no tenemos... ...ya nada que perder... ...eh... ...y así hemos afrontado... ...estos últimos tres meses... ...y... ...y... ...lo que queda va a ser... ...va a ser así... ...aún más... ...sí, sí... ...la línea positiva del equipo... ...incluso Sandoval... ...recalcó mucho... ...y los compañeros... ...el buen partido que se hizo frente al Huesca... ...pese al resultado que puede ser algo... ...algo engañoso... ...¿no?... ...esa es la línea que tiene que seguir el equipo... ...sí... ...bueno... ...creo que... ...la línea que tiene que seguir el equipo... ...creo que viene un poco siendo como... ...esta semana pasada... ...contra el Rayo... ...que... ...si la línea del equipo es la del Huesca... ...vamos a perder... ...así que... ...porque nos perdimos... ...y... ...y también... ...han habido partidos que no hemos estado bien... ...y hemos ganado... ...y... ...y al revés... ...hemos estado bien y hemos perdido... ...sí, es verdad que las sensaciones contra el Huesca fueron buenas... ...pero... ...pero... ...nos metieron cuatro... ...fueron muy eficaces... ...y... ...y eso es lo que no... ...no... ...no puede ser, ¿no?... ...eh... ...por la línea donde ibas antes... ...si... ...si encajamos poco goles... ...no encajamos... ...creo que tenemos muchas opciones de llegar a los partidos... ¿Vale? Gracias... Pues estas han sido las palabras de Aitami... ...y uno de los artífices de que el Córdoba haya mejorado... ...tanto en esa calidad defensiva... ...ediciendo y hablando como clave... ...de que evidentemente dejando la portería a cero... ...te aseguras él, sumar... ...pero que es una de las claves de cara a este partido... ...pero decía que el Córdoba sin miedo... ...de hecho casi sin dudar es uno de esos equipos... ...o el equipo que está luchando en esa zona baja... ...que menos miedo tiene... ...no quizá el que menos presión psicológica... ...pero sí el que menos miedo tiene... ...porque está acostumbrado a jugar en esta situación... ...ya está aquí, lo tenemos muy cerquita... ...y llega a la Almería... ...una final desde la final... ...es el partido que todos esperábamos... ...si el Córdoba consigue la victoria... ...saldría de esa zona de descenso... ...una vez después de tantas jornadas consecutivas... ...como siempre mirando el resto de resultados... ...lo que hagan el resto de los equipos... ...pero es la final de la final... ...es lo que se ha catalogado aquí en Córdoba... ...hemos escuchado las palabras del presidente... ...pidiendo que la gente que viene aquí... ...que va a llenar el arcángel un partido más... ...sea afición... ...no sea un mero público... ...con lo cual esperamos... ...un gran ambiente de fútbol... ...en un partido decisivo... ...y por supuesto ojalá que el Córdoba consiga la victoria.